En TN23 agradecemos su preferencia y su sintonía, nos comprometemos a traerle noticias y programas que intentamos sea de su interés. En este momento pues hablaremos en el rostro de la noticia sobre un tema muy actual, el tema del narcotráfico en Guatemala, un flagelo que afecta a todo el continente, pero en Guatemala durante las últimas semanas y los últimos días una gran cantidad de operativos con resultados positivos para las autoridades contra el narcotráfico. Pero ¿qué está pasando en Guatemala? ¿Por qué es que hay tantos operativos? ¿Cuáles son las estructuras que en este momento están funcionando en nuestro país? Hoy vamos a tener mucha información al respecto porque nos acompaña el licenciado Aldo Chapas, quien es fiscal de sección o jefe de la sección de la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público. Bienvenido licenciado. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Para que empiece a contarnos entonces sobre históricamente cómo ha funcionado el combate a la lucha contra el narcotráfico en Guatemala. Bueno, la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad nace con la Ley Orgánica del Ministerio Público y a través de ella se genera su creación. Y desde ahí iniciamos el combate por parte del Ministerio Público a la narcoactividad. Nos apoyamos de distintas instituciones para el combate, ¿verdad? Resaltando en el Ministerio de Gobernación, el quinto viceministerio, la unidad policial SGAIA. Así también nos apoyamos de otras instituciones como Inteligencia Civil, Ejército de Guatemala. Y a la vez también contamos nosotros con nuestros propios medios, ya que somos apoyados también en el combate por la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. A la vez que también otras unidades policiales pues también se acercan con nosotros o unidades de inteligencia para poder realizar trabajo en el tema del narcotráfico. Ustedes tienen que ser relativamente una de las unidades más fuertes del Ministerio Público debido a lo que tienen enfrente, me imagino, la narcoactividad. Sí, realmente es un tema delicado y complicado, ¿verdad? Porque es uno de los temas que realmente amalgaman todo el crimen organizado, ¿verdad? Usted en un tema de narcotráfico pues va a encontrar drogas, armas, muertes y muchos delitos que se describen en el crimen organizado, ¿verdad? Y pues esto hace que la Fiscalía sea una Fiscalía vulnerable, ¿verdad? Ustedes corren riesgos incluso. Efectivamente se corren riesgos, amenazas y pues nosotros pues tenemos que seguir con nuestro trabajo, ¿verdad? Realmente nuestro trabajo es la persecución penal en el tema del narcotráfico y pues nosotros tenemos que seguir adelante con ese trabajo. Ustedes trabajan muy de la mano con entidades similares de todos los países de Latinoamérica y sostienen reuniones con ellos, me imagino. Pero, ¿cómo funcionan estas estructuras? Algunas de ellas me imagino son transnacionales. Sí, es importante resaltar un diagnóstico del narcotráfico aquí en Guatemala, ¿verdad? Guatemala estratégicamente por su posición geográfica es un punto muy importante para el narcotráfico, ¿verdad? Ya que somos el último país de Centroamérica para el ingreso de la droga a México. Conocemos las fuerzas de los carteles mexicanos, ¿verdad? Que influyen muchas veces acá en Guatemala. Y esto pues nos genera que el ingreso de la droga por Guatemala, las estructuras que se dedican a esto, se ideen las formas de poder ingresar. Ya que, como podemos ver con noticias constantes, ¿verdad? Nos ingresan droga vía aérea, nos ingresan droga vía marítima, nos ingresan droga vía terrestre. Y esto pues es un flagelo que tratamos de detenerlo, ¿verdad? Pero es bastante grande, ¿verdad? Y hacemos el esfuerzo para poder dar resultados a nuestro país. ¿Se logra determinar cuáles son los países de origen de esta droga a la que pasa por Guatemala, licenciado? Sí, bueno, los países más productores son Colombia, Ecuador, que son los países que más surten de droga a Guatemala. Yo le pongo un ejemplo muy claro, ¿verdad? La mayoría del recorrido de la droga saliendo de Ecuador o de Colombia más o menos un kilo de cocaína va costando dos mil dólares. Y en su trayecto por toda Centroamérica va subiendo el precio, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos estipulado un precio, los narcotraficantes están negociando un kilo de cocaína aproximadamente a 14 mil dólares. Y ello se incrementa aún más a llegar a México y Estados Unidos. Sí, ya en la frontera con México y Estados Unidos ya el valor, bueno, en México ya está subiendo el valor del kilo y en Estados Unidos es mucho más el valor, ¿verdad? Pero acá en el territorio nacional un kilo de cocaína está costando 14 mil dólares y un kilo aproximadamente ya en frontera con México está costando 14 mil 500 dólares. ¿Por qué llega tanta droga a Guatemala? Es decir, ¿le es tan difícil interceptarlo a los otros países por donde pasa, licenciado? Realmente es un tema bastante complicado, ¿verdad? Porque los narcotraficantes se idean distintas formas del traslado de droga, uno se sorprende. Por ejemplo, en el tema marítimo, ellos pues mandan su embarcación desde Ecuador y ellos pues corren el riesgo en el mar, ¿verdad? De poder perder la droga, para ellos pues también ellos toman sus medidas de precaución, utilizan algunas boyas, se le llaman, ¿verdad? Que son como unos GPS que le incorporan a la carga y al momento de que ellos son interceptados o sufren algún problema, la carga la tiran al mar, ¿verdad? Pero con este sistema de GPS ellos están localizando su carga, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado, pero no imposible, se han hecho incautaciones en mar, pero podemos ver que estas estructuras utilizan un sistema de banderas, ¿verdad? Porque la carga principal la custodian con diferentes embarcaciones que se van generando en el mar y que van atrayendo la atención de las fuerzas de seguridad. Así también, vía terrestre, ¿verdad? Podemos resaltar los últimos dos casos que hemos tenido, ¿verdad? El caso de un trailer que fue incautado o estaba en un predio de vehículos de la Policía Nacional Civil, que al momento de hacerle el registro, ¿verdad? Se tenía la información de que transportaba droga, pero la sorpresa fue que en parte de la mercadería que transportaba el contenedor se encontraba la droga, ya que esto eran unas bases para hacer puertas blindadas y dentro de las bases soldaron escondiendo la droga, ¿verdad? Y al momento de las inspecciones, pues es muy complicado poder decir que adentro hay droga, ¿verdad? Se tuvo que usar herramienta y equipo especial para poder abrir esas bases de puertas blindadas y ahí es donde se pudo determinar que dentro de ellas pues tenía una cantidad de droga, ¿verdad? En cada puerta traía 137 kilos aproximados de cocaína, ¿verdad? Que al terminar esa revisión fueron 418 kilos de cocaína. Ese es un ejemplo de la forma en la que ellos se utilizan para trasladar, ¿verdad? Hay distintas formas, por ejemplo, en Convex muchas veces pues hemos ido a hacer inspecciones y hemos localizado, ¿verdad? Que en empaques de productos conocidos, ¿verdad? Y ingresan o inmergen la droga y posteriormente la empacan para pasarla y no ser detectados en el aeropuerto también a través de maletas donde esconden la droga. Y tratan de esconderla, por ejemplo, desarman las maletas, ingresan la droga, utilizan a veces planchitas así delgadas para que la droga no sea detectada y le ponen papel pasante negro. Que según los narcotraficantes eso pues complica la visión del rayo X, ¿verdad? Y es así como engañan a las autoridades y logran pasar el producto. Otras formas que tenemos, ¿verdad? Los famosos carros, ¿verdad? Con compartimiento, que es un compartimiento oculto donde ellos llevan la droga y al momento en que se les registra pues es un poco difícil establecer, ¿verdad? Porque no se sabe realmente dónde llevan el producto, ¿verdad? Y así hemos encontrado varios casos. Uno que nos impactó bastante fue un caso en Zacapa, ¿verdad? Un tráiler iba a transportar una grúa y dentro de la grúa en los ejes del carro venía escondida la heroína, ¿verdad? Y realmente por información que tenemos de inteligencia es que nosotros logramos detectar ese traslado de droga, ¿verdad? Porque sí, realmente es muy ingeniosa la forma de traslado de droga y cada día pues hay nuevas formas de trasladar la droga. Y ya también le puedo comentar yo a veces en la llanta de repuesto adentro meten los paquetes ya sea de droga o dinero y así una infinidad de métodos, ¿verdad? Para el trasiego de la droga. A veces como usted lo indicó vienen paquetes o vienen ciertos envíos y estos traen algún destinatario en Guatemala. ¿Cómo resulta esto? ¿Resultan siendo destinatarios falsos la mayoría de veces? Así es, fíjese que la mayoría de veces pues hemos dado seguimiento a estas informaciones, ¿verdad? Y realmente nos vamos topando con empresas fantasmas o destinatarios que no existen, pero a lo que nos impide continuar con la investigación. ¿Qué se hace en estos casos? Escasamente hay capturas. Seguimos nosotros con la investigación. Hay casos donde pues logramos tener una individualización de las personas y hemos logrado capturas, ¿verdad? Hay otros casos que pues continuamos investigando para lograr detectar de dónde proviene esa mercadería ilícita. Para conocimiento general, las penas de cárcel en el tema delito de narcoactividad, ¿de cuántos años van? Sí, las penas mínimas son de dos años y las máximas son de 20 años. Estamos hablando de los delitos de tráfico, comercio, almacenamiento ilícito con las penas más altas y un delito de poción para el consumo, es que tienen la pena menor, ¿verdad? Gracias, licenciado. En este momento vamos a ir a la pausa, pero aún tenemos mucho que conocer entonces nosotros sobre esta temática importante en este momento en Guatemala, la narcoactividad, la lucha notoria que se está haciendo en este momento contra este flagelo. Ahora volvemos. La noticia está en un cambio constante y TN23 le presenta los hechos más destacados, minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo, desde el lugar donde ocurren las noticias, TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario, TN23, todo noticias las 24 horas. Cosa carcajadas de la vida enviando chiste al 7313 y no te pierdas la oportunidad de reír y pasar un buen momento con tus amigos. Dice Pepito, Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Y el capitán le contesta, le dice por favor. Y Pepito contesta, por favor, Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Podrás contar este y muchos chistes más si envías en este momento Chiste al 7313. ¿Qué esperas? Pásatela bien con los mejores chistes. Tus clásicos. Tus recuerdos. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz y esto no me gusta. Tus éxitos de hoy. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Si necesitas reggaeton, dale. Están en 92.9 Radio Disney. La música te hace bien. Desde este y todos los domingos por TN23, como un servicio social a los guatemaltecos, TN23 presenta a las 10 de la mañana, la Misa Dominical. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia hablando hoy sobre la narcoactividad en Guatemala. Y es que durante las últimas semanas hemos visto una gran cantidad de operativos de las fuerzas de seguridad. Y es de ello lo que estamos hablando hoy, de cómo está funcionando este sistema de narcotráfico y cómo se le está tratando de contrarrestar. Por ello nos está acompañando el licenciado Aldo Chapas, quien es jefe de la Fiscalía de Sección contra la Narcoactividad del Ministerio Público. Entonces, hablando sobre estos últimos días, ha sido muy notorio para la opinión pública este trabajo y estas formas ingeniosas que usted ya ha mencionado, licenciado. Sí, creo que fue una semana muy exitosa para las fuerzas que combatimos el narcotráfico. Yo creo que este es el resultado de la unión y trabajo en equipo que estamos teniendo, ya que este trabajo no solo es del Ministerio Público, también es de las fuerzas de seguridad, destacando la labor del quinto de su Ministerio de Gobernación, que nos apoya con su fuerza policial SGAIA. Así también estamos destacando acá va la labor de la Policía Nacional Civil a través de su director y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Nacional Civil, DEIC, que también nos viene aportando en estas últimas semanas valiosa información, verdad, que nos ha ayudado a poder tener el éxito que hemos tenido en esta semana. Resaltando que el 7 de noviembre del año 2015, el Ministerio Público, con las fuerzas antinarcóticas SGAIA, realizando un ataque al narcomenudeo, realizamos varios allanamientos en distintos sectores, específicamente en el sector de Villahermosa, en San Miguel Petapa. La sorpresa es que al momento de allanar el inmueble y hacer la inspección, nos sorprendemos, verdad, porque en un cuarto ahí arrinconado, se localiza un cadáver de una persona, verdad, lo que vino a causar bastante impacto, verdad, tanto para nosotros al momento de ingresar, verdad, porque lo que esperábamos era encontrar algún centro de distribución de droga, verdad, y nuestra sorpresa fue encontrar una persona fallecida, verdad, ahí hubieron cuatro detenciones, ese se procesó el escenario criminal, toda la noche del 7, el 8 de noviembre del año 2015, ya en la madrugada, verdad, teníamos información de inteligencia, de que se iba a dar un intercambio de droga en las cercanías del puente de San Lucas, en Zacatepeque, se mandó también la labor de inteligencia policial, y se logra, pues, detener, verdad, un vehículo que al momento de hacerle el registro en el interior del mismo, en compartimiento oculto, llevaba 104 kilos de supuesta cocaína, se trabaja el escenario criminal, verdad, se hace la prueba de campo, es una prueba que nos da un resultado presuntivo, y con ello, pues, nos confirma de que el carro que fue detenido transportaba droga de la denominada cocaína, ese mismo 8 de noviembre del año 2015, también teníamos la duda, verdad, la Policía Nacional Civil, en la labor de investigación, verdad, nos había alertado de un furgón, el cual estaba retenido ya en el predio de la Policía Nacional Civil, nos comentaron, verdad, de la información que había, fuimos nosotros como Fiscalía de Delitos contra la Arcoactividad, con el equipo de escena de crimen de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, hacer la revisión de, de, el furgón o el contenedor, verdad, sabíamos de que el mismo transportaba, pues, mercadería, verdad, había sido detenido, y previamente, pues, existía la duda, verdad, porque en este procedimiento ya habían habido cuatro personas de la Policía Nacional Civil detenidas, se comienza a hacer el registro, verdad, y se logra establecer que dentro de estas puertas o bases de puertas, verdad, luego de un largo trabajo, porque fue una escena que duró casi 24 horas, verdad, se localiza en el interior la droga, verdad, como le había manifestado, creo yo ya, en una puerta se encontraron 137 kilos, en la siguiente puerta se encontraron 137 kilos también, y al final, en la última puerta, pues, fueron 144 kilos, lo que nos hace un total de 418 kilos incautados en este procedimiento, cuatro personas detenidas, así como dos armas de fuego tipo pistola, así ese mismo 8 de noviembre, después de ese procesamiento de escena largo, verdad, tenemos la información de que en Río Hondo, Zacapa, se iba a realizar también una transacción de droga, verdad, se coordina el Ministerio Público, también con las fuerzas policiales, y es ahí donde luego del registro, el furgón, verdad, también, en este caso, en compartimiento oculto, en el furgón, se logra la incautación de 176 paquetes de presuntamente de droga denominada cocaína, se le hace su prueba de campo, y pues, se confirma que es la droga, haciendo en este, en estos días narrados, verdad, la incautación de 698 kilos de supuesta cocaína. Ellos, durante todo el año, estamos por concluir este 2015, ¿cuáles son los números de lo que va de este año? Sí, bueno, yo creo que hemos venido en crecimiento, verdad, en las incautaciones del 2013 para el 2015, verdad, se han estado haciendo los esfuerzos por aumentar las cifras, verdad, y yo creo que este, o no creo aseguro, verdad, que este 2015 es exitoso en el tema del narcotráfico, vaya que superamos las incautaciones del 2014 y del 2013, actualmente, en el tema de cocaína, llevamos incautados la cantidad de 5,081 kilos, que esto equivale a la cantidad de 508,166,375 quetzales, una cantidad importante, verdad, en el tema del narcotráfico, ya consideramos que se ha golpeado fuerte el narcotráfico, verdad, y creemos que vamos en buena vía. También, durante los meses recientes, han sido requeridos muchos guatemaltecos por el gobierno de Estados Unidos por el tema de la narcotráfica, ello, ¿qué nos implica? ¿Cómo están funcionando las estructuras en Guatemala y con esos liderazgos? Sí, bueno, como tenemos conocimiento, verdad, del tema del narcotráfico, pues, acá, como país de paso, la droga, su destino final es Estados Unidos, verdad, aunque también mucha droga de acá, pues, también se va para Europa, pero la mayoría de esta va para Estados Unidos. De esta cuenta, hay muchas estructuras que han hecho alianzas con otras estructuras o han extendido sus ramales a distintos países, verdad, y es así como para Estados Unidos es de interés, verdad, derivado de investigaciones que ellos llevan, poder realizar capturas de personas guatemaltecas ya que ellos las tienen vinculadas en temas de narcotráfico. Es así como en el Ministerio Público, luego del requerimiento de ellos, pues, se inicia el proceso de extradición. Este año, pues, fue también positivo, verdad, que muchas de las personas que se encontraban extraditables, pues, ya fueron trasladadas al país de Norteamérica. ¿Cuál es el papel que han estado jugando estas personas que han sido requeridas por Estados Unidos? Sí, ellos, pues, son personas que lideran estructuras de narcotráfico y realmente han sido, han dirigido el traslado de distintos tipos de drogas al país norteamericano. Usted nos indica que está entrando por aire, mar y tierra, pero en este momento, ¿cuál es la modalidad más usada por los narcotraficantes hacia Guatemala? Mire, realmente, considero yo que la mayoría de drogas que ingresa a Guatemala es vía marítima, posteriormente, pues, también vía terrestre, ¿verdad? y yo creo que actualmente en el tema aéreo, pues, mucha de esta droga que entra a Guatemala vía aérea está ingresando al país de Honduras y de Honduras esta droga está ingresando vía terrestre, ¿verdad? Entonces, yo creo que a mi criterio, ¿verdad? Yo creo que la droga está ingresando más por vía marítima, luego por vía terrestre y posteriormente vía aérea. ¿Por qué están prefiriendo a Honduras? Bueno, realmente, si analizamos el territorio de Guatemala, la verdad, tenemos colindancia con los dos mares, Atlántico y Pacífico, ¿verdad? Pero el mar Atlántico, pues, tenemos un pedacito y tenemos a Belice, que Belice lo tenemos independiente y a la vez, pues, Honduras es un territorio bastante extenso que tiene gran parte del territorio en el mar Atlántico. Yo creo que eso es lo que están aprovechando ahorita los narcotraficantes en virtud de que México reforzó sus fronteras en el combate al narcotráfico. En Guatemala estamos reforzando el combate en las fronteras y contamos ya con dos fuerzas de tarea tanto en la frontera con México, la fuerza de tarea Ticón Humán y actualmente pues también está funcionando la fuerza de tarea Chordica está en las fronteras colinantes con Honduras y El Salvador. Esto pues viene a provocar que el fenómeno del narcotráfico busquen un lugar más adecuado para poder operar de forma más fácil. Yo creo que lo han encontrado en el país de Honduras. Ya pues ellos comienzan también a fortalecer sus fronteras y es ahí donde el narcotraficante va viendo dónde se puede ubicar de mejor manera. Gracias. Tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales entonces sobre este tema sobre la lucha contra el narcotráfico en Guatemala. Bueno, ahí a la población le pedimos confianza en las autoridades creo que es importante la denuncia si saben de algún tema en especial pues están en las puertas del Ministerio Público se recibe la información de forma confidencial y ellos pues pueden abocarse allá con nosotros así también hay otras vías tanto la línea antinarcótica de la Fuerza Policial SGAI que creo que también hacerlo a distintos lugares como por ejemplo Fiscalía del Ministerio Público que contamos en el interior del país para el trabajo de la información antinarcótica. Ferencia de Chapas Gracias por estar con nosotros compartiendo entonces esta información importante y por último dejándonos este mensaje a la sociedad guatemalteca en el cual sabemos ahora que podemos denunciar confiar en las autoridades muchas de las incautaciones han sido por ello por información que se ha proporcionado a las autoridades y como siempre agradeciendo su sintonía lo invito a quedarse aquí en TN23 vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés a las autoridades